Es el gigante industrial, equipo con solera y decoraje, jugando siempre alegre a la calle, luchando hasta el final. Industrial, industrial, en tu campo no hay final, a la industrial, los aplausos al final se premiarán, a UPA con el industrial. A UPA el industrial, buscando el gol del triunfo con denuedo, buscándolo en la base de su juego, luchando hasta el final. Industrial, industrial, la ficción que apoyará ya lo verá, todo el mundo cantará a la industrial, a UPA con el industrial. El gigante industrial, equipo con solera y decoraje, jugando siempre alegre a la calle, luchando hasta el final. Industrial, industrial, en tu campo no hay rival a la industrial, los aplausos al final se premiarán, a UPA con el industrial. A UPA el industrial, buscando el gol del triunfo con denuedo, buscándolo en la base de su juego, luchando hasta el final. Industrial, industrial, la ficción que apoyará ya lo verá, todo el mundo cantará a la industrial. A UPA con el 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 industrial.